Muy bien, seguimos con esto, ahora recuerden que tenemos que vaciar las pinzas, fíjense acá, yo ya vacié dos, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es pegar la de costado, miren, siempre dejo una puntita unida, ¿bien? Voy a pegarla de costado, pego así, ahí va, y fíjense esto, yo voy a cortar esta, ¿no? Que también, la que viene hacia el centro, que también la dejo unida por unos milímetros, un milímetro, la cierro. Y fíjense lo que voy a hacer acá, voy a enderezar esta línea hasta acá, ¿bien? Entonces, me voy a venir así, derechito, hasta que llegue acá, ¿sí? Y después me vengo con esta hasta acá. Ahí, hago esta pestañita, ¿bien? La recorto, la pestaña la recorto, así, ahí, y recorto abajo del busto, así, redondito. Muy bien, ahora vamos con estas otras, vamos con esta, esta pestañita tiene que ver, ¿saben con qué? Con lo que yo le saco acá, para completar, ¿sí? Para que no me, no me quede más chico el escote. Yo se lo saqué acá para darle una forma específica, ¿sí? Pero no quiero que el molde me quede más chico, por eso se lo completo después. Del otro lado. Ahí va. Ahora voy a pegar esta, ¿sí? Que va a ser algo así. Primero pego ahí. Ahí va. Primero pego ahí. Y después voy a pegar el resto, que ya lo tengo que acomodar. Ahí está. Muy bien. Ahí vamos. Ahora vamos a pegar esta, acá abajo. Pongo ahí. Está bien a medio curvadita, ¿sí? Y después me quedaría nada más que esta. Que la voy a pegar ahí. ¿Sí? Y quiero que vean algo al respecto de esto. Pego y me queda así. Después lo que voy a hacer es emparejar. Emparejar acá, ¿verdad? Acá me queda un poquito más sobresalido. Lo emparejo ahí. Ahí está. Me quedaría algo así. ¿Sí? Y fíjense cómo lo voy a cortar yo ahora esto. Y ahora yo lo voy a recortar esto. ¿Y cómo lo voy a recortar? Lo voy a recortar por acá, miren. Me voy a venir desde la línea de abajo del medio. Y voy a seguir por la diagonal que va al cuello. Entonces voy a cortar así. Ahí. 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 Y me vengo por la diagonal. Ahí está. Entonces me van a quedar estas dos piezas. ¿Sí? De arriba. Vamos con la parte de abajo. La parte de abajo yo la había recortado, ¿sí? Me había quedado así que ahora yo le continuaba la pinza. ¿Sí? Después de la cintura le continuaba la pinza. Y le voy a completar el resto, ¿no? Como se lo voy a completar, lo que voy a hacer es calcarle, ¿ves? Acomodo donde está la cintura y le calco el resto hasta donde? Hasta la sisa. Le voy a agregar un pedazo hasta la sisa. Y después lo que hago es hacerle la curvita, ¿sí? La curva esta. Se la voy a respetar. Se la voy a hacer así. Hasta ahí. Esta curva que va hasta ahí. Ahí va. Y eso sería todo. ¿Sí? Entonces, fíjense. A ver si soy más precisa. Yo voy a tener que completar un pedazo. Vamos a recortar esta parte de abajo para que se note más. Esta es la parte de abajo del delantero, ¿sí? Lo que me quedó el delantero cuando le saqué la parte de arriba. Lo que saqué es lo del gusto. Entonces, yo, a mí me va a faltar, o sea, me va a faltar, no me va a faltar más. Esta va a ser la parte de la pinza, ¿sí? La pinza en talla de cintura. Y yo le voy a completar hasta la sisa con la espalda. Le apoyo la espalda en donde va la cintura. Le apoyo, que en este caso mi cintura va acá. Y me completo hasta la sisa. Hasta acá, ¿sí? Una vez que me completé esto, ahí va. Lo que voy a hacer es pegarlo acá. Y fijarme que acá va la parte de la sisa, ¿ven? Nunca sería esto así. Esto vendría ahí. ¿Sí? Y de acá yo me vendría esta otra parte, que está acá, que me vendría acá, ¿sí? Hasta acá. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a venir acá, redondito. Voy a subir, porque de esto, ahí, y me vengo ahí. Entonces, me quedaría un molde así. Ahí, con este pedazo, y me vendría acá. Lo voy a llevar hasta acá nomás. Así, que suba. Y me va a quedar esto con este pedacito. O sea, me va a quedar algo como esto. ¿Sí? Así. Entonces, fíjense. De cada parte, de cada una de las partes, yo voy a tener dos. Tengo que tener dos partecitas. Recuerdan que corté la parte superior. También me quedan dos partecitas de la parte superior, que una va ahí. ¿Ven? Me engancha ahí. Y la otra va ahí. Y lo mismo va a pasar de este lado. ¿Sí? Ahí y ahí. Lo que voy a hacer es pegarlo ahora. Fíjense. Voy a pegar. Ahí va. Vamos a ver cómo queda. Quedamos ahí atravesado. Para que no se mueva. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ahora pego lo de aquí. Así que me quedaría una cosa así. ¿Verdad? Acá lo pueden ver bien. Esto es lo que me queda. ¿Verdad? Y tengo que pegar estas otras. ¿Sí? Las voy a pegar doblando las. Para que me sea más fácil quedarlas. Pongo una para la otra. Y hago esta. Esta. Esta historia. ¿Verdad? Ahí. Ahí. Y me queda algo así. ¿Verdad? Ahí. Lo mismo hago de este lado. Todo lo sobre sí misma. Hago que coincidan estas dos. Y las pego. ¿Verdad? Donde me coincidan. Las hago coincidir. Y las pego. Así. Ahí. Porque la idea es. Que esto quede bien. Bien pegadito. Bien prolijito. Ahí va. Y ahí estaría la parte de abajo. Vamos con la parte de arriba. ¿Les parece? Entonces la parte de arriba. Tendría que pegar. Estas dos. Van juntas en el centro. Ahí va. ¿Sí? O sea que las pego acá. Ahí va. Y ahora tengo que pegar. Estas que vienen. Esta viene acá. Ahí. Y esta otra viene acá. Ahí. Ahí va. ¿Sí? Y después. Bueno. Tengo que ir acomodando esto. De manera que. Lo pego y todo. Ahí va. Ahí va esto acá. Ahí. Ahora acomodo al otro lado. Sé que le van a ver una forma extraña. Pero ustedes haganlo igual así. Porque van a ver cómo se acomoda todo ahora. Muy bien. Pego esta. Y ahora lo que tengo que hacer es pegar estas. ¿Sí? Vamos a pegar estas. Acá. Y acá. Las vamos a curvar. Las vamos a pegar. Ahí está. Ahí. Esto va a ser las veces de busto. ¿Sí? Ahí la tenemos. Y ahora pegamos la otra. Y la tenemos acá. Ahí. Y ahí. Ahí va. Pongo una un poquito más arriba. Ahí está. Ahí va. Esto que voy a hacer. Lo voy a quebrar así para adentro. Para que me forme el hombro. ¿Lo ven? Y esta para el costado. ¿Sí? Pero bueno. Antes lo tengo que pegar a la parte de abajo. Entonces vamos con la parte de abajo. Vamos a empezar por los costados. Es la parte más fácil. ¿Sí? Lo tengo que pegar desde donde arranca. Bien. Vamos a pegar esta también. Ahí va. Y ahora vamos con esta otra parte. Mira. Lo voy a aplastar ahí para que me sea más fácil pegarlo. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Ahora voy con este. ¿Sí? Que me coincidan. La pinza de abajo con esta de acá arriba. Entonces después lo meto por acá. Ahí va. Y una cosa así va a quedar. ¿Van? Y acá en el medio. Queda ahí. Y ahí. Ahí. Va a quedar algo así. ¿Van? Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con la parte de atrás. La parte de atrás también. Voy a cerrar la pinza. Y se la voy a doblar para que me sea más sencillo. La parte de atrás. De hecho. La hice de cartón. En este caso. Pero esto es todo de papel. Así que si ustedes lo hacen con cartón, cartón de caja. Le va a quedar perfecto. ¿Sí? Porque si esto es de papel y se sostiene. Quiere decir que el cartón se tiene que sostener mucho más. ¿No me parece? Ahí va. Entonces. Vamos ahí. Ahí estamos. Y ahí estamos. Y me faltaría. Este otro pedacito. Lo vamos a pegar acá. Ahí está. Vamos a pegar este otro. Sí. Le voy a doblar. Recuerdan que. Que escriba dobladito. Y fíjense que tiene unas rayas acá. ¿Saben por qué están estas rayas acá? Que una va del medio de la espalda. Hacia la pinza. Después vuelve a la cintura. Y después vuelve otra vez a la punta de pinza abajo. Esto está para quebrar. El moldecito. ¿Sí? Quebrarlo ahí. Lo quebró. Para que tenga una movilidad. Que tenga forma en el cuerpo. Nada más que para eso está. ¿Ven? Entonces ahora. Yo ya hice el otro. Lo que voy a hacer es pegar. Uno con el otro. Obviamente. ¿No? Ahí va. Voy a pegar. Ahí. Miren. Pongo arriba y abajo. Y pongo en el medio también. ¿Sí? Y después pego el resto. En el medio pego. Del medio hacia arriba. Y del medio hacia abajo. ¿Bien? Ahí va. Y fíjense ustedes. Que ya lo estoy armando. ¿Ven? Y me queda la formita. De la espalda. ¿Bien? Bueno. Me falta esta parte. Lo vamos a poner acá. ¿Ven que ya se hunde la espalda acá? Hace la formita que debería tener la espalda. Gracias a estos pliegues. Que le hice acá. Ahí está. Uno más. Ya pegamos. Pegamos los hombros. Ahora vamos a pegar. Hombro con hombro. ¿Está bien? Hombro delantero. Con hombro de la espalda. Ahí va. Primero uno y después el otro. Tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Lo más prelijito posible. Si ustedes quieren. Si lo hacen en cartón. No van a tener necesidad de rellenarlo. ¿Sí? Pero bueno. Si lo hacen en papel. Como yo. En este caso. Es muy probable que sí. Para que. Para que se. Se mantenga. ¿Sí? Para que tenga un cuerpo. De todas formas. Lo pueden rellenar con. Con tubos. Tubos hechos del mismo cartón. ¿Sí? Ahí va. Ahora voy por la cintura. ¿Sí? Por abajo directamente. Ahí va. Ahí. Y ahora voy del otro lado. Ahí ya está. Ahí ya está ahí. Ahí ya está ahí. ¿Ven? ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar algo así. ¿Veis? A ver. Vamos a ir para el costado. Ahí va. Ahí va. Hay que pegar bien derechito. Porque si no. No le va a quedar la forma. ¿Sí? Nos tenemos que esforzar acá. A ver. Esforzar. Para pegarlo a lo mejor posible. A ver. Eso es lo que tiene. ¿Sí? Dejá lo podemos poner ahí. Ahí va. Y ahora faltaría el otro lado. Completar la unión del otro lado. Y esto está hecho en papel. ¿Sí? Pero si ustedes lo hacen en cartón. Ahora da igual. Les voy a mostrar el que tengo ya hecho en papel. papel con cartapesta, ¿no? Quiero que lo vean para que vean cómo queda. ¿Sí? Que queda bastante fuerte. He hecho simplemente papel. Obviamente. No es un papel cualquiera. Es papel misionero. Pero lo que quiero decir es que ustedes lo pueden hacer. Si lo hacen en grande, como una caja de cartón. ¿Sí? Ya no con papel. ¿Sí? Muy bien. Esto obviamente tiene que tener. un relleno para que le, para que, para que tenga la forma. ¿Sí? Acá. ¿Bien? Yo lo tengo que rellenar, por ejemplo. Si yo le pongo algo acá. ¿Sí? Ustedes pueden ver la formita que le va quedando, ¿eh? Y queda la forma que debería tener el manito. Ahí está. Después, bueno, se le pondría el cuello, que es simplemente un tubito. Un tubito de cartón. Nada más. ¿Sí? Corto una tira, la enrollo, y simplemente es eso. ¿Sí? No tiene historia esto. Ahí va. ¿No? La pongo acá, la suelto, y la abro hasta dónde? Hasta lo que dé. ¿Sí? Lo que dé el escote. ¿Ven? Así. Después se la pego y ya tengo un cuello. Obviamente esto lo voy a tener que hacer una cartapesta. Para los que no saben lo que es una cartapesta, les cuento que es simplemente ponerle en grudo con papel. ¿Sí? Una tapa de en grudo con papel. Para que esto se endurezca, ¿eh? Por eso yo ahí le estoy haciendo un cuellito. Ahí va. Ahí está. Lo pego para que se sostenga. Después lo voy a cartapestear y va a quedar, obviamente, muchísimo mejor. Sí, ahora les quiero mostrar esto nada más. Que también en los, este, en los, en las sisas también lleva, ¿sí? Sería bueno que lleve un rollito atravesado. Miren, ahora les voy a mostrar. Miren acá. Yo hago un rollito simplemente, ¿ven? Yo acá tengo unos pedacitos de cartón. Y se los coloco redonditos. Acá, ¿ven? En, en donde está la sisa, ¿ven? Se los voy pegando redonditos donde va la sisa. Ahí se me metió para adentro. Ahí va. Puedo empezar de acá arriba. El hombro. ¿Sí? Todo esto es para que me sostenga la sisa y me quede redondita. La sisa y no se me aplaste, ¿sí? Después le voy a meter otro rollo grande de cartón adentro del cuerpo para que el cuerpo también se sostenga, ¿sí? Miren. Ahí va. Ahí le puse ahí. A ver, se los voy a mostrar. Cómo va a quedar esto. Ahí tenemos este. Le voy a agregar la parte que me falta. Acá. Bien. Agrego un pedacito más. Acá. Que me falta. Ahí va. Para que vean qué bien se sostiene la sisa. Estoy, es que estoy poniendo esto. Qué bien se sostiene con los rollitos que le hacemos. Esto es todo previo a rellenarlo, ¿no? Porque después lo rellenamos. Pero fíjense cómo queda, ¿ven? Y ahora le hacemos el otro lado. Ahí va. El otro lado le hacemos lo mismo. Ahí va. Empezamos por arriba, por el hombro. Y vamos bajando hacia los lados. Ahí está. Y ahora voy a hacer el otro lado. Miren esto. ¿Ven? Como va quedando redondito, queda fuerte. Ahí le agrego otro pedacito más. Para. Que se sostenga bien. Le agrego el pedacito de espalda. Les falta un pedacito del contorno. Ahí va. Después le voy a hacer una cartapesta, ¿sí? O sea, lo voy a endurecer con papel y engrudo. Bien. Ahí me quedan las dos cizas. Y después acá lo único que me queda es rellenar. ¿Sí? Y me quedaría así. ¿Lo ven? Una vez que lo relleno. Yo voy a venirme acá. Van a quedar los pechitos. Y acá va a quedar bien formada la espalda. ¿Ven? ¿Se ve? Quedaría algo así. ¿Ven? Entonces, miren cómo va a quedar. Una vez que le ha dado la cartapesta, que es, yo se la hice a este en papel, papel de cocina. Pero bueno, porque es chiquitito. ¿Sí? Yo le puse otro rollito más acá abajo. Acá dentro tiene otro. ¿Sí? Pero ven. Miren. Queda duro. Y este es solo papel. Solo papel misionero. Y miren qué durito que queda y qué armadito. Yo a este le hice una cartapesta con papel de cocina. Pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente con papel de diario. ¿Sí? Porque va a ser grande. Y bueno. Una vez que lo tienen listo, le hacen las marcas que necesiten. Pueden marcar la espalda, el talle de espalda, hasta dónde va para poder medir. ¿Sí? El ancho de espalda. La media cadera. Esta es la cadera alta o media cadera que se le dicen. Para ver si yo puedo probar una chaqueta y sé hasta dónde queda. Le marco dónde está el busto. Le marco la altura del busto. ¿Sí? Me voy a guiar todo por eso. Y después puedo probar cualquier molde que haga. ¿Eh? Yo hago cualquier molde. Lo pruebo acá hasta que me quede justo, ¿eh? Y cuando me queda bien, yo sé positivamente que este molde lo puedo cortar tranquila en tela porque va a calzar justo. Entonces, para esto es que sirve tener un maniquí hecho casero. Bueno, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es que con los mismos moldes que hice el maniquí, voy a cortarlos en tela. ¿Sí? Yo después lo voy a coser y se los voy a mostrar. Voy a cortar los mismos moldes del maniquí en tela. Porque le voy a poner una funda a ese maniquí. ¿Sí? Una funda de tela se la pongo. Bueno, me va a quedar algo así. A ver, se los voy a mostrar. ¿Sí? Esto está cortado doble. La espalda está cortada doble. ¿Bien? Yo lo que tengo que hacer es unir estas partes, que sería la pinza. ¿Bien? La voy a unir bien justito en el borde. No le voy a dejar mucho margen de costura. La voy a unir bien, bien en el bordecito. Porque no quiero que haga, que se note, ¿sí? Cuando lo coloque. Que se le note la marca de la costura. Se lo coso bien en el bordecito. Con puntada recta o si tienen zig zag, bueno. Con zig zag. No, con puntada recta. Este, puntada chiquita. La puntada más chiquita que tenga, se va a sostener bien. Y la espalda me va a quedar algo así. Y con el delantero voy a hacer algo similar. ¿Sí? Voy a cerrar las pinzas. Y abajo. Voy a coser la parte de arriba y después lo voy a unir todo. Y una vez que lo tenga todo hecho. Se lo voy a colocar al maniquí. Y voy a forrar. Los forro con los mismos moldes del maniquí. ¿Se dan cuenta? Ninguna cosa extraña. No tengo que inventar nada acá. Utilizo los mismos moldes que hice. Los utilizo para todo. ¿Sí? Acá tengo las dos piezas. Que son una de cada lado. Y tengo la pieza que va en el centro. ¿Sí? Que una vez que la coso, la acomodo acá. ¿Bien? Lo tengo que coser así. De un lado y del otro. Bien en el bordecito. Recuerden eso. Pintada bien chiquita para que no se les abra. Ahí va. ¿Sí? Me echo la coso ahí. Así. Y acá llego a donde estaba la pinza. ¿Sí? Que también la voy a cerrar. Con montada chiquita. Ahí va. Le va a quedar algo así. ¿Ven? De los dos lados. Y lo que me va a quedar es unir estas dos partes. Para que me den, ¿eh? La amplitud que necesito para el busto. Y después lo único que tengo que hacer es colocarle la funda arriba. ¿Sí? Yo le estoy haciendo una tela que es elastizada para que se amolde bien. Y bueno. Y ustedes lo pueden hacer de la misma manera. Y ya les mostré en un video cómo quedan los maniquí terminados. Con funda y todo. Quedan muy prolijos. ¿Sí? Y una cosa es coser sobre un maniquí. Que no coser. Que no tenerlo en el maniquí. ¿Sí? En el maniquí podemos probar la moldería hasta que quede perfecta. Porque cuando vayamos a la tela. O sea, no tenemos que tener ninguna duda ni ningún problema. Tenemos que transportarlo a la tela. Porque después cuesta mucho sacarlo de la prenda. Bueno. Espero que lo puedan hacer. Que tengan éxito en hacerlo. Y cualquier cosa me consultan por el video. ¿Sí? Bueno. Algo más que les quiero decir es que aún cuando lo hayan cartapesteado. ¿Sí? Y esté terminado y todo. Cualquier detalle que ustedes le vean. O les quedó grande de cintura. O ustedes después lo miden y los quieren corregir. Se puede corregir tranquilamente. Simplemente se corta y se vuelve a unir. ¿Sí? Lo quieren más hundido. Acá les aconsejo que en esta... En la línea de la espalda le hagan una pinza en la cintura o sí, una pinza en molde en la cintura del mismo tamaño que las pinzas de costados. Para que se le hunda la cintura como es el cuerpo naturalmente. ¿Sí? Cualquier detalle ustedes ya saben que lo pueden corregir porque están trabajando en papel y en cartón. ¿Sí? Lo cortan y lo vuelven a unir y lo vuelven a catapestear las veces que sea necesario. Bueno, miren, así ha quedado unido este que es íntegramente de papel. De cartón queda muchísimo mejor. Ya les mostré un video donde yo he hecho muchos de cartón tamaño natural y ha quedado perfecto y bien firme y forrado y todo queda impecable. Espero que les salga y que tengan éxito en hacerlo.